Te llenas mi vida de sueños Que siento hasta tocar el cielo Cuando estás muy cerca de mí Pierdo mis sentidos Cuando me enredo en tu cuerpo Pierdo la razón Pierdo la razón Tú, torbellino que has llegado a mi vida Que me tomas sin ninguna medida Porque sé que formas parte de mí Cuando te tengo conmigo Eres el amor Eres el amor Eres como el fuego que me atrapa Que me quema las entrañas Poco a poco me devoran al mentir Eres amor Eres amor Eres como el viento que me lleva Que me arrastra tus pasiones Poco a poco me enloquece la mentir Eres amor Eres amor Tú, que vuelas en mis pensamientos Que tomas mis mejores momentos Que tomas mis mejores momentos Al mentir Eres amor Eres amor Eres amor Eres como el viento que me lleva Que me arrastra tus pasiones Poco a poco me enloquece la mentir Eres amor Eres amor Eres amor Eres como el fuego que me atrapa Que me quema las entrañas Poco a poco me enloquece la mentir Eres amor Eres amor Eres como el viento que me lleva Que me arrastra tus pasiones Poco a poco me enloquece la mentir Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Eres amor Gracias por ver el video.